Música 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 Señores aquí el RUNI Llegando, segunda parte del video Esta la bandota Jorge Artiaga ZX 3030 Chino con su Garrett Y a Toño con su A300 Saludos Toño Saludos Buenas tardes vamos llegando La segunda parte del día Vamos a darle estamos desde temprano Y yo creo que le vamos a dar hasta anochecer Esperemos que vuelvan a salir Las piezas ya han estado saliendo Ya está Saludos 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 a todos Saludos Saludos a todos los que no vinieron Amigos Detectando Querétaro Corral Blanco Saludos a todos los que no vinieron Saludos Saludos Marcos Todos los de Querétaro que no vinieron Saludos a todos los que no vinieron Antes de que se pudo desvagar El famoso Jorge Ortega El famoso Jorge Ortega Nos visita Saludos Jorge Saludos 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 a todos los que nosotros Saludos a todos los que no vinieron Saludos a todos los que no vinieron El famoso Ya bajó tantito Ahorita que no estuviera grabando Se está corriendo ¿no está? Si Ya lo jaló Dios mío Ya está prendido Oye está prendido ¿Este que marca es? El Puy ¿Este de cuál es? Es una de allá Una de velcro que trajeron de México No, no va a dar La verdad es que está marcando El Puyo 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 Jorge El Puyo El Puyo El Puyo El Puyo Verá Ver aquí el amigo que sale Y ya esta onda la marca Y luego se deja Tundisima, miren Tundisima Higan, todavía sigue está hundisima está hunda compañeros está hunda hay que ser unos 30 unos 30 para que vean que el simple si agarra hundo está hundisimo unos 30 centímetros 30 centímetros aquí con el simplex como ven compañeros ¿te hunde todavía? si es una lámina es una lámina pero está una lámina es una lámina ¿quién sabe qué será? no sé si será como un cuchillo porque está si lo alcanzas a ver ahí está mire ahí está aire fíjense nada más no sé pero no puedo sacar está hundisima amigo amigo no está ahí viene como un pedazo de se trae voy a meter a subir en el rojo ya lo encontraste si pero está bien está está hundisima pero que es mira es una lámina pero como un cuchillo se ve que merece como un cuchillo según ahí está mire la lámina se trae ahora lo que tenemos al trascado a ver ¡Vamos! ¡No tenemos el cabello! ¡Sí! Con el barro bien sabroso Más o menos Para que vean que el pinche es simple que se agarra hundo Si se agarra hundo dice Un cacho como de asadón No, no es asadón La puerta Es una chapa Si es una chapa Una chapa compañeros Es una chapa del día Yo llevo una Aquí está la compañera Me hace que es el juego Es el juego Ah si Es el juego Salió ya la chapa completa Saludos Saludos Mi amigo Juve aquí Tiene otra marca A ver que es Está igual Está medio profunda Tiene otra marca Tiene otra marca Tiene otra marca Vamos arriba Vamos arriba Una lámina Una lámina compañeros Como de la puerta no? Si, de la puerta miren Vamos a ver aquel canijo de acá A ver que sacó Amigo Juve tiene una marca buena Amigo Juve tiene una marca buena Amigo Juve tiene una marca buena Vamos a ver que Vamos a ver que Que saca Que sale Que sale pues Un poquito medio Durita la tierra Un poquito Ahí está Un poquito A ver que sale Un poquito A ver que sale Que sale ¿Un cacho de cuchara? Un cacho de cuchara A ver que sale Un cacho de cuchara compañeros Mi amigo Juve Si Saludos 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 Aquí Estoy dando la gota gorda ahí está su simple se agarra profundo dice pues seguimos y don beto que sacó una moneda miren aquí estás luego luego se ve una moneda mire una monedita desde el que era donde también fíjese reciente se ve como si fuera un centavo un centavo compañeros un centavo saludos el amigo fran no encontramos el cofre pero salió en la chapa jajajaja ya es completito casi hay un cuadro una aceitadita no mas el cofre de los recuerdos ahí está fuera moneda resiste detectando querétaro amigos aquí andamos en la estación con el amigo nasa aquí andamos iren aquí andamos aquí andamos todos andamos regados andamos regados todos por allá arriba donde quiera amigos saludos y tiene una buena marca el amigo otoño a ver que es harley y 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 Iniciate de aquí, de aquí es ira, y luego bajas. Y vayan diciendo quién. A ver, vamos a darle luz con el carro. Salve compañeros, estamos transmitiendo a Faro, desde Querétaro, Sorral Blanco, los compañeros con Beto Sostenes y Arturo Mandujano, que nos visitan desde Querétaro. Aquí, lo primero que sacamos son hierritos, hierritos y más hierritos. Una monedita. Mío, quiero. ¿Quién sigue aquí? ¿De quién es esto? ¿Qué sacaste de su marido? Una monedita. Una monedita. Una monedita. Una monedita. Una monedita. Una monedita. ¿Y este de quién es, Toño? Lo mío, ese es lo mío. Está todavía sucia, hay que darle una... Una moneda, igualmente está sucia, no sabemos de qué es, pero al parecer es actual. Una monedita de tajo. Una patita de cuchara. Igual no está muy, ya desgastadona. Chacharitas. Armónica. Y pues lo que más me gustó fue la... El barquito de plata. Completito. No sé si es insignia o qué es lo que sea, pero... Bueno, es el barquito de plata. Chingón. Está bonito. Ah, sí. ¿Vale? Y pues aquí sigue lo de... Jesús. Lo de Jesús. No. Sí, sí, muchacho. Platita. Más plata. Moneda de plata. Sí. Y anillito de plata. Son los tres de plata, y las demás son monedas, un poco sucias. Aquí un botoncito militar, miren. De... ¿Aguilita va? ¿Es águila? Sí. De... Y demás son monedas, este... Centavos. ¿Quién sigue? Ah, qué ojo. Francisco. Este es Francisco Acuña. Aquí sospechamos que esto puede ser una ficha, pero no estamos seguros. Hay que dar una limpieza. El rey fichero. Es un peso cachetón, botón, reciente, Josefa. Este es un Coctemoc, otra Josefa, y no sabemos qué es todavía. Una alita de un angelito, seguramente. Un reloj. Saludos. Una chatarrita. Juan Ariel. Un plomito. Saludos. Saludos, mi George. Y la minita, sí, un... Una mancuernita. Aquí, ¿Quién sigue? Sigue el Jube. A ver, Jube. ¿Dónde estás? Jube. Son las moneditas de cobre, un... un dije, está muy chingón de sol, un anillo, una cucharita para el jarabe, una hebilla y tiritos, nada más. Esta ya salía enterita, pero me sentí la pachurre. El mejorcito fue este, ¿verdad? Sí, está muy chingón. Una medalla. Este es de Gary. Gary. Hola. ¿Cómo están? Unas monedas de a diez, uno de pirámide, o... ¿Ustedes de...? ¿Un centavito? Un centavito. Cien pesos, cincuenta centavos, dos medallitas, un anillo de plata. Esto aún no sabemos bien qué es. Y este parece ser el interior de un reloj de mano. Está muy bonita, Fran. Sí. Está curioso. Buenísimas piezas del amigo Gary. Buenito. Oye, Juan Charru. Juan León. Juan León. Juan. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Echonésaro. De Cortázar. Juan León. Aquí, lo un poquito relevante, es esta de diez, de 1920. ¿Un monograma? Sí, un monograma. Y... salió un centavito también, del mil ochocientos noventa y dos. Este es lo que también salió bueno. Es un botón completo con su armillita. Es... como que ahí trae un resplandor. También muy bonito. ¿No es plata, Beno? No, no es plata. Es bronce. Es bronce. Es bronce. ¿Quién sigue? Acá de este lado, ¿quién? Estas unías. Arturo. Sí, bro. Un anillo. Sigue Arturo Mandujano. Un anillo de plata, dos... tres centavitos. Estos no se les ven bien, pero es un centavos. ¿Dónde? Un anillo de plata. Uno para la cruz. El de la cruz. La madera. Dos de a veinte centavos. Los que nunca faltan, los perritos. ¿Quién sigue? Sigue el amigo Nazareno de Ezequiel Montes, Correo Blanco. Saludos, compañeros. Aquí nos encontramos un ladito. Dos monetas de tajo. Un centavo. Josefa. Una cucharita. Una balita. Un remachito con una de cobre. Y otra Josefa. Este clavito. Pierritos. Este es como de un tipo de chapa. No estoy muy seguro. Tornillos coloniales. Pedazo de cobre. Y esta fue la chapita que salió completa. La saqué. Yo saqué esta. Y Juve se hizo el favor de regalarme esta otra. Las chapas completas. Y salió completa. Pero sí salieron como a treinta metros de separada. Pero en la misma área. Es la misma. Saludos. Bien todos Nazareno. Saludos. Saludos compañeros. ¿Quién sigue? Lo mío. A ver Don Beto. Don Beto Sosteles. Sigue Don Beto. ¿Fierrero? Es prácticamente 100% fierros. Una medallita colonial. Sin ojillo. Me falta el ojillo. Sin ojillo. Tenemos una Josefa. Medio centavo. Veinte pesos. Un kilo de plomo. Ni sé quién es el que está ahí. Pero bueno. Un kilo de plomo. Más plomo. Bastantes, bastantes. Un cascabelito. Y una bala completa. Cobres. Todo lo que salió. Ni un clavo antiguo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Fran. Fran. No salió mucho. Ahora sí nos falló Fran. Una chapita. Completa. Moneda reciente. Un peso. 50 centavos. Una Josefa. Esta sí era ficha. Pero no se alcanza a ver. No sé qué. ¿Para ser ficha? Sí. A ver. Vamos a hacer. ¿Cómo se alcanza a ver? Te digo que le trae el fierro. Caba como estrella. ¿Dónde está? Ficha. Los constituyentes de la nueva plaza. Te perdona. Victoria. Que antes era la empresa de Coca-Cola. ¿Quién está Fran? ¿Quién está en la ciudad? Ah. Sí. Lo siento. Con razón. Mandos. Yo vi barbita. Con todo bro. Ah ya. Bueno. Pues fue todo lo de hoy. Gracias. Saludos. Saludos. Saludos compañeros. ¿Algún saludo para alguien Don Beto? No. Gracias por la compañía. Gracias por la invitación. Primeramente ya nos seguimos viendo cuando nos toque descanso. Vale. Y eso Don Beto. Saludos. 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 Dijo mi amigo Mikey. El Brujo Mayor. Fue todo lo del día señores. Terminamos la transmisión. Recuerden. Empezamos hoy desde tempranito. Desde las 9 de la mañana. Casi nos aventamos a las 12 horas. Y pues aquí son bienvenidos cuando gusten venir. Saludos a todos. George desde Houston, Texas. Saludos. Desde Celaya. Tenemos compañeros de Celaya, Querétaro. Sequel Montes. Cortazar, Guanajuato. Aquí miren el compañero. Cortazar, Guanajuato. Nos visitan. Va creciendo el grupo. Aquí está. Nos encontramos con Gary de Querétaro. Y su página. Saludos a todos. Pues ya están recogiendo a los compañeros. Se terminó el día señores. Y vámonos. Nos vemos con bien. Saludos y buenas noches. Nos estamos viendo. Saludos. Saludos. Hasta la próxima. Saludos. 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 Gracias por ver el video.